Vamos a realizar este ejercicio, y para poder empezar a realizar este ejercicio, revisamos el orden de las operaciones. ¿Qué dice? Primero se deben de realizar las operaciones dentro de los signos de agrupación, como llaves, corchetes o paréntesis. Luego se deben de realizar las potencias y raíces, seguidas de las multiplicaciones y divisiones. Por último se deben de realizar las sumas y restas. Entonces empezamos realizando el punto número 1. Las operaciones dentro de los signos de agrupación. Si vemos, en nuestro ejercicio tenemos un corchete, por lo tanto empezamos a realizar las operaciones dentro de este. Y tenemos 3 por... Ahora si observamos, dentro de este corchete tenemos otro signo de agrupación, que es este paréntesis. Entonces primero eliminamos este paréntesis para poder eliminar el corchete, y volvemos a escribir el corchete. Tenemos dentro de este el menos 3. Para eliminar este paréntesis aplicamos ley de signos. Más por menos es menos, entonces tenemos menos 3. Cerramos el corchete, y lo demás lo volvemos a escribir. Menos 14 entre 7. Ahora vamos a eliminar el corchete. Para eso realizamos la operación dentro de este. Entonces tenemos 3 por... Menos 3 menos 3 es igual a menos 6. Menos 14 entre 7. Con esto hemos finalizado el punto número 1. Ahora pasamos al punto número 2, pero lo vamos a omitir, pues no tenemos ninguna potencia y ninguna raíz. Ahora pasamos al punto número 3, realizando multiplicaciones y divisiones. Recordando que para la multiplicación y para la división se aplica ley de signos. Entonces tenemos... 3 por menos 6 es igual a menos 18. Menos 14 entre 7. De igual manera, aplicando ley de signos es igual a menos 2. Con esto finalizamos el punto número 3. Ahora realizamos el punto número 4, que son las sumas y restas. Tenemos... Menos 18 menos 2 es igual a menos 20. Pues como ambas cantidades tienen el mismo signo, entonces sumamos 18 y 2, que es 20, y dejamos el signo que tienen común estos dos números, que es el negativo. Entonces para concluir, el resultado de realizar esta operación es igual a menos 20. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más este tema en virtual.lab. ¡Suscríbete y compártelo!